En otras noticias, hoy los países garantes del proceso de paz le pidieron a las FARC y al gobierno declarar un cese bilateral de hostilidades. Vamos a las calles de Cali con José Marulanda. José, buenas tardes. Luego de conocerse la muerte del delegado de paz de las FARC, Jairo Martínez, muchos analistas han dicho que el bombardeo de Guapi es una apuñalada a los diálogos. ¿Qué reclaman los países garantes? Estefany, muy buenas tardes. El pronunciamiento hecho por Cuba y Noruega. Países garantes del proceso de paz de La Habana es considerado por varios analistas un espaldarazo hacia el proceso de paz. Pero también un llamado de atención a las partes para que creen mecanismos de confianza que permitan avanzar mejor en la mesa de negociaciones. Hacemos un llamado a las partes a que continúen sus esfuerzos para seguir avanzando en la discusión de las cuestiones pendientes, incluyendo la adopción de un acuerdo para el cese bilateral definitivo del fuego y las hostilidades. Este fue el pronunciamiento hecho por Rodolfo Benítez y Dag Nailander, representantes de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz. Según estos diplomáticos, la mejor forma para avanzar hoy en la mesa de negociaciones es consolidar lo conquistado, mediante la declaración de un cese bilateral al fuego. Para el profesor de la Universidad Libre, Holbein Giraldo, esta declaración debe ser acogida por el gobierno Santos y las FARC, ya que es el mejor mecanismo para recuperar la confianza de las partes. Creo que el llamado que hace Noruega, el llamado que hace Cuba, es muy importante, es válido, si lo que queremos es salvar el actual proceso de paz, proceso en el que más se ha logrado avanzar en los temas de paz. Creo que nunca antes el país estuvo tan cerca de firmar la paz. La negativa del presidente de declarar un cese bilateral al fuego ha producido, en opinión de este analista, la decisión de las FARC de dar por terminada la troga unilateral causando así, un escalamiento de las hostilidades en todo el territorio nacional. Las FARC declara el proceso unilateral al fuego en el 2014 y en el 2015 no se da el tan esperado cese bilateral al fuego y lo que hemos visto es que se ha dado un escalamiento de la guerra y por lo tanto un recrudecimiento de las hostilidades que han puesto en riesgo el proceso de paz. Para los analistas, la muerte de Jairo Martínez, delegado de paz, es otra apuñalada a la confianza de las FARC al presidente Santos. El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, afirmó que se debe redoblar la defensa del proceso de paz ante las presiones de distintos sectores para que los diálogos fracasen. Lo que hemos hecho es una defensa cerrada del proceso de paz, sus avances, sus logros, su significado para la sociedad colombiana, la manipulación que se hace con la opinión pública, distorsionando el carácter de los acuerdos, de los avances que se han obtenido y también pues el hecho de que se haya roto el alto al fuego de las FARC que fue sin lugar a dudas muy positivo para el país. Estos analistas coinciden en que ante la crisis en la que se encuentra la mesa de negociaciones, se debe redoblar la movilización ciudadana que clama por el fin de la guerra. El ciclo 37 de negociaciones finaliza este domingo, fecha en donde los países garantes esperan que las partes le puedan dar una buena noticia a los colombianos frente al proceso de paz. Estefanny, esta es toda la información desde el sur de la ciudad. Sigue usted con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias José.